En Ciudad Consumo, todo está en aparente calma. Pero... ¿qué sucedió, Sandra? ¡Mira esta mancha de aceite! ¡Alguien puede accidentarse! ¿Alguna duda, señora? ¿Cómo es posible que no hayan limpiado, ni siquiera hayan puesto un letrero? ¡Estamos trabajando para usted! ¡Prr! 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 ¡Pero vaya de una vez! ¡Tranquila! ¿No es que no somos robots? Una experiencia de consumo sana debe ser segura y tranquila. Al realizar una compra o usar un producto, debes exigir tu derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicios, a la protección de la salud y al cuidado del medio ambiente. ¿Finalmente solucionaron el problema, Sandra? Sí, pero dejé un reclamo. Como consumidora, me merezco al menos un servicio seguro. Es lo mínimo, ¿cierto? Consuma bien. Viva mejor.